Hola que tal mis queridos amigos, cuando aprendemos a aceptar lo que hay, algo en nosotros deja de resistirse y de luchar contra la vida. Esta es una de las puertas de salida del sufrimiento en el que a menudo podemos recurrir. Quizás no sea nuevo el hecho de que la aceptación es condición para encontrar cierta paz ante aquellas circunstancias de la vida que no podemos controlar, que son, dicho sea de paso, la mayoría. En estos tiempos de grandes cambios y de ampliación de conciencia, más que nunca estamos llamados a volver a conectar con lo que hemos olvidado, el arte de vivir. Así tengamos la chispa divina, es sano y emocionalmente recomendable darnos cuenta que no podemos controlarlo todo. Hay cosas en la vida que siguen siendo un misterio y como tal escapan a la razón y por supuesto al control. La aceptación nos recuerda que sí podemos aprender a fluir con la vida y que sí podemos reconocer lo que hay en el instante presente. No hacerlo nos lleva de cabeza al sufrimiento. Entonces dejar de resistirse con inteligencia emocional es la clave. Aceptar la vida como viene necesita de ciertos impulsos y aquí te voy a compartir algunos de ellos. Porque tiene derecho a un nuevo amanecer con infinitas posibilidades para mejorar tu vida. Aceptar o no las dificultades de la vida. Allí está el dilema. Aceptar con resignación, aceptar con amplitud de mente o aceptar irremediablemente para evitar mayores desequilibrios en la parte emocional. Todos somos vulnerables ante esta realidad. A veces simplemente la vida te invita a esos momentos en los que tienes dos opciones. O seguir haciendo lo mismo de siempre, o aprender, soltar y dar un paso hacia adelante diferente. Pero creo que todo se puede superar si conectamos con la vibración del amor, para todos y para todo. Pero la experiencia me ha indicado que es una magnífica alternativa para evitarnos mayores sufrimientos y decepciones. Y es que el concepto aquí supera lo romántico. Y tiene que ver más con tu actitud frente a la vida y tu gratitud frente a ella. Cada etapa de tu vida merece tu respeto y tu honra. No puedes volar sin haber caminado antes. Poco a poco irás entendiendo que la única forma de disfrutar realmente del camino es simplemente siendo consciente de cada paso. de cada momento. de cada instante. como muy bien lo dice el refrán popular. cada día trae su afán. nadie podrá garantizarte que conectando con la vibración del amor, los problemas desaparecerán. pero te pregunto, ¿te acuerdas cuando te acuerdas cuando te acuerdas cuando te hablé en un video anterior sobre la forma de decretar apenas te levantas? lo que sí te puedo asegurar es que cuando conectamos nuestra intención a la energía del amor, la gratitud y la serenidad, nuestra mente sea quieta y lograrás un poco más de claridad, la cual permitirá que lleguen otras respuestas y posibilidades. Entonces, aceptar las dificultades con amor no es una rendición. es por el contrario, es por el contrario, es por el contrario, una maravillosa oportunidad de salir del caos. su lado contrario, es por el contrario, su lado contrario, su lado contrario, convive con nosotros minimamente. Aceptar con amor las dificultades en la vida es un tema de actitud y energía positiva. es dar un paso hacia adelante diferente, lo cual implicará que tomes algunas decisiones. Y la primera de ellas, como ya te sugerí, es aceptar. aceptar, pero aceptar, no desde la mente, sino desde el alma. Aceptar es contemplar con amor la situación en la que te encuentras en este momento. Es encontrar espacios de paz interior. No significa que no haya más dolor o malestar. Es simplemente observar lo que ocurre dentro y fuera de tu vida. Relacionarte de otra forma con tus pensamientos y emociones. Y eso provocará como consecuencia, tal vez, que las cosas cambien. Aceptar con amor es estar presente. Aceptar con amor es estar presente. Aceptar con amor es estar presente. Aceptar con amor las dificultades en la vida. No significa intentar cambiar siempre las situaciones a nuestro favor. Pero sí la forma en que respondemos a ellas. Creo que ese es el gran secreto de la felicidad. La forma en que decidimos responder a cada momento. Por ello insisto en mis videos y charlas de la vital importancia del crecimiento en espíritu y en el autoconocimiento. Cuando estás en ese camino, imperfecto pero maravilloso. Tomarás conciencia que te enseñaron a evitar las situaciones dolorosas. Pero esto no es posible. Pues forman parte del camino de la vida. Al final del camino sentirás que, en esencia, lo que importa no son los momentos en sí, sino la forma en que los afrontamos y aprendemos de ellos. Cualquiera que sea la situación que estés atravesando. Acéptala con todo tu corazón. Acéptala con amor. Suelta las resistencias. Hazlo por sanidad mental y espiritual. Aceptar las dificultades de la vida con amor no es resignarse, y mucho menos conformarse. Aceptar en su más amplio sentido es claridad. Es tu estado de paz interior que te permitirá afrontar en consecuencia cada momento, cada día o cada situación. La vida es un cambio constante, imparable y necesario. Pero nos cuesta aceptarlo, porque cambiar siempre significa perder, y nos resistimos a ese dolor. A lo largo de la vida siempre habrá que hacer elecciones. Decidir entre varios caminos. Es muy fácil tomar la salida rápida y buscar lo más sencillo. Pero cuando hablamos de amor, la salida fácil no es una buena opción. A veces no hay que elegir lo más fácil, sino lo que implique más amor, es decir, mayor renuncia. Lo que cuesta y nos es difícil de realizar. Es allí donde realmente se ejercita el amor. Donde el amor se vuelve una lucha diaria, y no solo un momento en el que parecía que todo era perfecto, pero luego se acaba. Enfrentar con amor las dificultades de la vida, nos permite también potenciar en cada uno de nosotros, esa grandiosa y divina virtud llamada fortaleza. Cuando llegan las dificultades, el panorama se torna gris, las puertas se cierran ante los ojos cansados, y por momentos pareciese que la felicidad es solo fantasía. Es la fortaleza, por tanto, aquella fuerza interna, que permite salir adelante a pesar de las vicisitudes y el caos. Incentiva a recuperar el bienestar, y es un gran ingrediente para recuperar la calma perdida. Me escucharás decir con frecuencia en mis videos y charlas, que estamos llamados a seguir construyendo una humanidad basada en el amor. Si lo dimensionas de manera sana, enfrentar las dificultades de la vida con amor, es una manera directa de proponer ser alguien nuevo cada día. Perder, dejar atrás, y cambiar es doloroso, pero también puede ser liberador. Esta es la maravilla del cambio, que nos entrega un universo de posibilidades. Nada te ata al pasado. Somos alguien nuevo cada día, y podemos elegir cada día. Para afrontar los cambios que vendrán y aceptarlos, debemos estar dispuestos a renunciar. Pero en retribución, ganaremos un abanico enorme de opciones y caminos. Querida amiga, querido amigo, la vida fácil y sencilla, no existe. Lo que existe es una vida llena de luchas y caídas, de risas y llantos. momentos de dificultad en los cuales parece que todo se tambalea. Pero nuestra vida, con todo lo que tiene de bueno y malo, nos lleva a luchar día a día, hombro a hombro, sin olvidar el ser divino en ti. Primero Dios, de esto surge la verdadera felicidad. Aprovechar cada ocasión, para decidirse por el amor. Una vida así, vale la pena ser vivida. Un abrazo amoroso, y hasta pronto. Si el contenido de este video ha sido importante para tu vida y proceso personal, me agradaría que hicieras un clic en me gusta. Te invito a que te suscribas al canal y lo sugieras a tus contactos y conocidos. Haz clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Tu comentario es de gran valor, pues así podemos interactuar. Si deseas una consulta personal, sugerir un tema, o te nace realizar una donación voluntaria, puedes escribir al correo, miguelsejnawicomunicaciones.com Te responderé lo antes posible. Porque tienes derecho a un nuevo amanecer, con infinitas posibilidades para mejorar tu vida. Gracias. 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 Infinitas gracias. 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 Gracias.